Sin llamarle acuerdo de tercer país seguro, como lo anunció el presidente Donald Trump, sino acuerdo de cooperación respecto al examen de solicitudes de protección, el gobierno de Guatemala confirmó la suscripción de un acuerdo con Estados Unidos. Básicamente está dirigido a los hondureños y a los salvadoreños. Creo que es bien importante que aclaremos de una vez por todas que este no es un acuerdo de tercer país como se interpreta. Este es un acuerdo que tiene características distintas. De momento no hay fecha para que el Congreso conozca el acuerdo. Este lunes fueron citados los ministros de Gobernación, Relaciones Exteriores y Trabajo para dar detalles. Sin embargo, se excusaron por la reunión semanal de gabinete. Mientras, el ministro de Finanzas aclaró que hay que esperar a que el acuerdo quede firme para hablar de fondos para implementarlo. Estados Unidos es nuestro principal socio comercial y que tenemos que ir dando el espacio para que las relaciones bilaterales puedan ir aterrizando en las conclusiones que correspondan. Anticiparnos a un impacto, una evaluación es algo que no podemos hacer. En tanto, los empresarios se han manifestado a favor porque quedaron anuladas las sanciones económicas anunciadas por Donald Trump, pero piden que se informe claramente la forma como será implementado el convenio para que el Congreso tenga la última palabra. Y la Corte de Constitucionalidad, por su parte, admitió darle trámite a un amparo interpuesto, pero para resolver si procede o no, pide al Ejecutivo presentar un informe detallado del acuerdo firmado con Estados Unidos en un plazo de 48 horas. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.